It might seem crazy what I'm about to say Sunshine she's here, you can take a break I'm a hot air balloon ¿Qué estás haciendo, Luzma? Tomándome selfies ¿Sí? ¿Te gustan los selfies? Claro, es mi cosa favorita en el mundo Te cuento que Reprofiter te trae una sorpresa en Tauce ¿En serio? ¿Cuándo? Sí, no, espérate Tenemos que estar pendientes de las redes sociales para que te enteres de lo que te traemos ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?